Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, El estallido del populismo, y espero que te esté gustando. Europa, ellos y nosotros, el populismo en España. El populismo no es una ideología, puede surgir por la derecha o por la izquierda. En Cuba y Venezuela surgió por la izquierda, en Francia por la derecha, en Grecia por la izquierda, en el Reino Unido por la derecha, en España, en cambio, ha brotado por los dos extremos a la vez. De un lado, los nacionalismos, catalán y vasco. De otro, el partido Podemos. Basta escarbar para descubrir entre los separatistas y Podemos. Un entramado de similitudes, ambos atizan la irracionalidad, apelan a los sentimientos, promueven el victimismo, desprecian la realidad pasada y presente, atropellan la verdad, monopolizan la voluntad ciudadana en nombre del pueblo, provocan la división social, promueven utopías mesiánicas. Resumió la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en junio de 2015. Si hay que desobedecer leyes injustas, se desobedecen. Populismo, en estado puro. Desde lo alto del Capitolio, Trump grita, América first. Marine Le Pen proclama, Gemela France. En España, en cambio, el populismo es anti-español. Busca la deconstrucción de España y la limitación de la libertad, la igualdad y la soberanía de los ciudadanos. En esto, los populistas se revelan como lo que son. Una regresión, no ya respecto del régimen constitucional, sino del último franquismo. Son el nuevo búnker. Una feroz reacción. Lo que hay ahora en Cataluña es una especie de dictadura blanca. Las dictaduras blancas son más peligrosas que las rojas. La blanca no asesina, ni mata, ni meta a la gente en campos de concentración, pero se apodera del país, de este país. El populismo español tiene muchos tíos y abuelos, pero su padre es zapatero, frívolo y sectario. Apadrinó la centrifugación del Estado. Aquella famosa frase, Pascual, aceptaré el estatuto que venga de Cataluña, legalizó al brazo político de ETA, sin exigir a cambio ni la entrega de las armas, ni la condena de los asesinatos. Causas y consecuencias del Brexit. El 23 de junio de 2016, los ciudadanos británicos decidieron en referéndum la salida de la Unión Europea. El Brexit ha sido también la consecuencia de la incapacidad del Reino Unido y de la Unión Europea de encontrar un acuerdo que permitiese anclar a aquel en las instituciones comunitarias. El Brexit constituye el mayor movimiento sísmico experimentado por Europa desde la caída del Muro de Berlín. Sus implicaciones para el viejo continente son indudablemente negativas y para el Reino Unido inciertas. ¿Quiénes y por qué han votado a favor del Brexit? Un 51.9% de los ciudadanos británicos que acudieron a las urnas el 23 de junio de 2016 votaron a favor de salir de la Unión Europea y fue en Inglaterra en donde se decidió la consulta. Una posible conclusión a priori es la consideración del Brexit como una protesta del Reino Unido o mejor de Inglaterra ante la globalización que ha beneficiado a la metrópoli londinense y a su área de influencia con mayor intensidad que al resto del país. El rechazo hacia los inmigrantes como competidores reales o potenciales de los puestos de trabajo deseados por ciudadanos británicos, el temor a que la inmigración diluya o debilite la cultura y la identidad nacional. La creencia de que la contribución de Gran Bretaña al presupuesto de la Unión Europea es superior a las transferencias que obtiene de éste, el temor a que la globalización reduzca el empleo y los salarios de los trabajadores han sido cuestiones relevantes para el triunfo del Brexit. Las áreas del territorio con un PIB per cápita bajo, con un elevado porcentaje de personas con menor formación y con una proporción de individuos mayores de 65 años superior a la media, son aquellos en las cuales ha predominado los sufragios para abandonar la Unión Europea, salvo en Escocia e Irlanda del Norte. Cuanto mayor es la presencia de inmigrantes en un territorio determinado y menor el PIB per cápita. Disfrutado por éste, más alto es el número de ciudadanos que han dicho no a Europa. Las consecuencias económicas del Brexit imprevisibles. En casi todos los escenarios adversos al Brexit, se plantean dos situaciones posibles ligadas al tipo de acuerdo comercial que Britania logre cerrar con la Unión Europea. Todos los estudios en esta línea aventuran un saldo neto negativo para la economía británica. Las consecuencias del Brexit para la Unión Europea. La salida del Reino Unido no es la de un Estado normal en el sentido de su relevancia. Se trata de la quinta economía del mundo y de la segunda mayor de la Unión Europea. Se habla del Estado más poblado de Europa tras Alemania. Se está ante el país europeo que más gasta en defensa de la Unión Europea y que dispone de un poder blando global sin rival entre sus actuales socios europeos. El Brexit plantea también una severa amenaza para la seguridad y la influencia global de Europa. Estamos asistiendo a la descomposición o al menos a una revisión radical del sistema multilateral de comercio y de seguridad creados a finales de la Segunda Guerra Mundial. El populismo en Europa Occidental. Para explicar el avance de las fuerzas populistas en Europa, es menester considerar al menos dos circunstancias necesarias para que éste pueda producirse. La primera trata de las condiciones de vida y los sentimientos imperantes en los sectores sociales que le darán su apoyo a los movimientos populistas. La segunda se refiere al debilitamiento o ausencia de canales políticos de expresión de las inquietudes y demandas de esos sectores. A comienzos de 2016 existía una gran cantidad de partidos y movimientos que se encuadran dentro del tipo populista. Aquellos partidos que han obtenido más del 10% de votos en las elecciones parlamentarias nacionales más recientes son los siguientes. Para que el fenómeno populista pueda cobrar fuerza, es necesario que una parte significativa de la población experimente una fuerte insatisfacción con su situación vital. Esta insatisfacción suele nutrirse en grados variables de una serie de sentimientos que afectan la estabilidad existencial de la persona, frustración, exclusión, inseguridad y amenaza. La crisis de los estados de bienestar es clave en este contexto, tal como lo es la frustración de las nuevas generaciones ante unos sueños que ingenuamente dieron por seguros, pero que no se realizarán. El sentimiento predominante es por ello de indignación por haber sido privados de aquello a lo que tenían derecho. En estos países, el auge populista tiene un sesgo social profesional y generacional distinto desde los partidos anteriormente reseñados. Así, por ejemplo, los votantes más típicos de Podemos son jóvenes, cuentan con un nivel medio o alto de educación y viven en centros urbanos medianos o grandes. Sirisa, por su parte, tiene un perfil notablemente cercano a la media del electorado griego, pero con mayor presencia femenina y una cierta sobre representación de los empleados públicos, los desempleados y las personas menores de 54 años. En el caso del movimiento 5 estrellas, vemos una sobre representación masculina juvenil o de personas de edades activas de ingresos medios y educación media y también de los desocupados. Del temor a la globalización como el aspecto más característico de la mayoría de los votantes populistas, con independencia del país de que se trate. Un sentimiento más pronunciado de que en el país hay demasiados extranjeros y una oposición mayor, aunque minoritaria, al matrimonio homosexual. Los países que olvidan que tienen que renovarse y recrearse constantemente para no quedarse atrás y que ello requiere arriesgar y reinventarse sin tregua, trabajar mucho, impregnarse de buena educación y no mirar atrás, ni dejarse ganar por la nostalgia retrospectiva. El castigo para quienes lo olvidan es la decadencia, esa muerte lenta en la que se hunden los países que pierden la fe en sí mismos, renuncian a la racionalidad y empiezan a creer en brujerías, con la más cruel y estúpida de todas, el nacionalismo. Esta fue la octava y última parte de la lectura de este libro, El estallido del populismo. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios, sígueme en Facebook, si te gustaría tener la lectura con números de página, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este video. Recuerda dejarme tus comentarios para saber qué temas te gustaría que tratáramos en el super chat. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura, que será de esta revista llamada Pauta, un artículo de la música y el psicoanálisis. ¡Gracias!